Música Fue reposando un bracero Esto era un bracero otra vez, se ponía en las mesas camilla, se usaba para calentarse, pero ahora es para decoración, esto ya todo es decorativo, ya como tenemos calificaciones y bracero de éxito, este es el poder. Música ¿La has visto ? Uhhh Música Joder, que susto Música 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 Pinto, he pintado también hasta barrigas, eh. He pintado barrigas de las... Pero fíjese, ¿no? Me está de luchado en la foto, con el niño de mi móvil. No sé qué pinta, ¿eh? Me he parado en las rodillas, perfecto. La barca es una ambientación, supongo, me asusto. ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Dale, nos vemos! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos al baño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!